FUNDIENDO COBRE LA QUE AY, 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 AY QUIEN NO ANDA A COBRE LA QUE AY, 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 AY FUNDIENDO COBRE LA QUE AY, 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 AY QUIEN NO ANDA A COBRE LA QUE AY, 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 AY SE DESPEJA LA QUE AY, AY, AY Uy, 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 AY, AY, AY UNA DE, UNA DE HONEY, HONEY BABY NO LO PARES, AY, AY SE LA QUE AY, POR LA QUE AY, AY Y PIERES ANHER, THAT'S MY KIND LO QUIERES PA' MIRAR EL TAN, AY, AY POS SEGUNDIDA YA NO AY, AY, AY LO BEBEN MÁ SO HIGH COPAO Y FITER CON LIMO NO QUIERES TAN QUERAE Y AY, AY QUE TIOS NAY MÁS LA VES APROVECÁIS Y ALQUI ESO TIERA LA OCASIONES SI LA APROVECÁIS Y AY, AY, AY LE LLEGA HEAVY HOY NO VOA A PORTARME BIEN TOCAS PEYES Y ME VACILAS TIETEN AGUERES PUSY RESTREGA CONSTANTEMENTE SHIRMOGEN, SHIRMOGEN GLASS CASI QUE VAS MÍNOME POR TU CIUDAD BABY SIGUE QUE LO ESCUCHE EL VESINO A TRADE LES HAPPEN CRASH Y SE PREGUNTAN LA QUE HAY SHE WANT IT I GOT IT Y ACABO DIXIA LET'S PUT IT CRASH DE PARTIDITA AL SOLIDAD GET A TODO AROUND YA, 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 YA ESO QUE TIENE DUPLICAO YA, YA, YA MÉMELO PA AL OTROS LAO YA, 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 YA UYE, UYE NA, QUE SE MONTONES TRANQUILO, SÉLTEME LOS BOTONES LOS MAMAN Y A MI MI SE MOCONES EN TODAS LAS POSICIONES YA, YA OH NO, OH NO OTRO CERO RUGEMAN SI LO METO UN ABO A CERO BBM VERY BIG MONETERO QUIEREN DINERO FOENDE ON COBRER LA QUE AI, 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 À, Ä, AH igns QUE NO ANNA COBRER JESSA AH, AI, AI, collaborations какие EY FOENDE ON COBRER LA QUE AI FOENDEON COBRER LA QUE AI, AH, EH QUIER MI XDI QUE NANO COBRER LA QUE AI, AH, EH EA, AH, EH EA EA Yeah, quien anda a correr la que hay, ay, 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 ay Wow, se despeja like a Rocky Uy, uy, se pime Rocky Una de, una de, honey, honey Baby, no lo paren Si es la que hay, pues la que hay Y Peter's on her, that's my king No quiere pa' mirar el time Por si algún día ya no hay Ay, 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 ay No beben más ojad Con Pavi, Peter, con limón, no quiere tan que hay Yeah, que tiene mala vez aprovecháis Y aunque yo diera la ocasión es así la aprovecháis